Bienvenidos a Muestra de Productos. Soy Jackie Carter, Entrenadora Mundial de Productos de Nutrición Externa para Herbalife. Hoy hablaremos de un maravilloso producto, una importante adición a nuestra categoría de soluciones inmunitarias, nuestro sanitizador de manos. La higiene de las manos está ampliamente reconocida como el medio más importante de impedir la propagación de gérmenes. Enfermedades infecciosas que van desde el resfriado común a aflicciones más serias son propagadas con frecuencia a través del contacto de las manos. El sanitizador de manos puede matar a gérmenes comunes en su piel para protegerle de infecciones. Pero no todos los sanitizadores son creados de la misma forma. El sanitizador de manos de Herbalife no solo está comprobado que mata el 99.99% de los gérmenes más comunes. Además, su mezcla botánica de ingredientes también humecta sus manos. Y a diferencia de otros sanitizadores que dejan sus manos oliendo a medicina, este tiene solo un leve aroma de mango que le deja con una sensación fresca y limpia. Es tan placentero como es poderoso. ¿Y cómo pudimos obtener este resultado? Para empezar, está libre de alcohol. Hablemos por un momento de los productos basados en alcohol. Los productos basados en alcohol remueven los aceites saludables que se encuentran en la piel. Con el uso repetido, la piel se reseca e irrita y desarrolla pequeñas grietas. Estas grietas le dan a los gérmenes la oportunidad de entrar al cuerpo, donde pueden causar más daño, dejándole vulnerable a infecciones. Además, el alcohol irrita la piel, lo cual puede causarle una sensación de ardor. Esto es particularmente cierto en áreas que han sufrido rasguños o cortadas. Pero no hay miel sin miel, ¿verdad? Pues no. Los productos basados en alcohol se evaporan en segundos, o sea que pierden su efecto sanitizador casi inmediatamente. ¿Y cuál sería el propósito de eso? Tal vez usted no lo sepa, pero los productos de alcohol también son altamente inflamables. Presentan un peligro potencial de incendio. Al eliminar el alcohol, hemos eliminado ese riesgo. Entonces, está libre de alcohol. Y usted dirá, ¿de qué diablos está hecho? El sanitizador de manos de Herbalife contiene cloruro de benzalconio para matar gérmenes. También incluye una mezcla humectante botánica de té blanco, nenúfar blanco, aceituna y bardana. Este producto le ofrece la potencia del fármaco que mata los gérmenes e ingredientes no medicinales para humectar la piel. Simplemente active la bomba de nuestro rociador sin igual al menos dos veces y frótese las manos hasta que estén secas. Y úselo con confianza las veces que quiera, porque esta botellita de una onza contiene más de 250 rociadas. Otras marcas conocidas de gel solo ofrecen 30 aplicaciones por envase. Esta es la conveniencia de un rociador. Rociar también permite limpiar una superficie más amplia sin atraer suciedad hacia las manos, lo cual ocurre comúnmente con los gels. Y lo mejor de todo es que no debe enjuagarlo. No necesita jabón, agua ni toallas. Simplemente rocielo y guarde el envase. Ya que esta conveniente botella de una onza está diseñada para su estilo de vida a toda marcha, es perfecta para su auto, su bolsillo o incluso para viajar en avión. Así es, puede llevarla consigo en el avión. No hay producto más versátil o fácil de usar que el sanitizador de manos Herbalife. Severo contra los gérmenes, pero suave con sus manos. Puede probar este y otros maravillosos productos pidiéndoselos hoy a su distribuidor independiente de Herbalife. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.